Pero es muy difícil transmitir en forma académica todo ese conocimiento. Yo creo que la gente nunca lo hubiera interesado, pero lo hizo magistralmente. O sea, él de un tratado de filosofía china, pues encontró una frase que era el gancho que lo iba a conectar con la gente. Y encima de eso lo utilizó para contar una historia personal, una historia que se le ocurriera. Entonces, yo creo que él combinó todos estos elementos de una forma muy inteligente y mágica. Y creó un mundo que ayudó a conectar el mundo de los demás con el mundo de él y con el mundo que a él le interesaba. Entonces, yo creo que esto yo lo asumí un poco como método de mi trabajo. O sea, a mí me interesa absorber los detalles de las cosas que a mí me interesan y hacerlas mías y brindárselas a los demás. Y es, yo creo, de alguna forma como funciona mi obra. Bueno, y la relación esta, porque este proyecto tiene que ver con interpretaciones visuales de un texto escrito, un cuento. Y cómo dirías tú, cuál es la diferencia en tu mente, por ejemplo, de una interpretación, que es lo que tú piensas que has hecho, y una, pudiéramos decir, una ilustración, porque hay muchas ilustraciones de libros, por ejemplo, del Quijote, podría haber ilustraciones también de los cuentos de Borges, me imagino yo. ¿En qué, en qué, en dónde estaría la diferencia entre ilustraciones e interpretaciones? ¿Y a ti te interesaría hacer ilustraciones? Bueno, yo pienso que una ilustración es una representación literal del tema que está tratando la obra literaria. Y lo que yo hice fue, más bien, apropiarme un poco del concepto que mueve esa obra, que no fue nada difícil, porque de alguna forma participa del concepto que mueve la mía. Y hacer una obra que tiene que ver más con el homenaje. O sea, es como nutrirse un poco de esa fuente y hacer la obra propia personal. Es como una inspiración para crear algo. Exactamente, exactamente. Muy interesante. Bueno, vamos. Creo que la idea de tu proyecto era esa, ¿no? Escoger artistas, no, o sea, yo pienso que no era como comisionar, como curador, que a ti se te ocurrió, aparentar artistas con Borges, sino que eran artistas que ya estaban aparentados con Borges. Sí. Y que se proyectara sobre una obra en específico. Sí. Para, me parece que para delinear un poco el proyecto. Bueno, básicamente esa fue la idea. Y muchos de los artistas ya tienen, hay algunas obras que están en el proyecto, por ejemplo, que tienen más de 10 años, 15 años o algo así. No creo que 15 años. Han habido artistas que han estado trabajando sobre Borges por mucho tiempo. Pero, por ejemplo, hay una obra en 1996 de otro cubano, Pepe Franco, que vive en la Argentina. Y él hizo una obra sobre un cuento de Borges. En realidad tiene varias obras sobre el cuento de Borges. Claro, y eso te da una idea de que están interesados en la temática. Algunos de ellos cambian el título, como por ejemplo has hecho tú, que ha cambiado el título. Otros, por ejemplo, usan una frase de Borges, que usa Borges en el cuento. Y se aferran a eso y dejan de lado todo lo demás. Ninguna de las obras realmente describe uno de los cuentos. Algunos describen algo que pasó después que el cuento termina. Otros, alguna cosa que se les ocurre en términos de los cuentos. O sea, una cosa muy interesante. Te va a interesar a ti muchísimo ver las otras obras. Yo creo que la obra de Borges es muy fecunda. Y lo más interesante de este proyecto es precisamente entroncarse con el concepto que tienen las obras. Porque a mí me parece impresionante la cantidad de contenidos y de propuestas intelectuales que tiene la obra de Borges. O sea, la historia lineal de los jardines que se bifurcan es una espía que va a transmitir un mensaje. O sea, la historia en sí no es nada. O sea, lo interesante es lo que él hace con la historia y todas las cosas que... O sea, toda la carga que él le pone a esa historia. Y yo creo que de eso un poco se trata el arte. O sea, los temas humanos, los temas en la historia de la humanidad son conocidos. O sea, se repiten el amor, la vida, la muerte, el inseguito. El asunto es la manera de abordarlo, ¿no? Y yo creo que en ese sentido la obra de Borges es sumamente novedosa. Sí, muy interesante en ese sentido. Vamos a parar aquí y entonces vamos a hablar de la otra obra que tú ya has hecho, José. Otra interpretación fascinante de Borges. Ahora, esta, tú me dijiste, esta es sobre un cuento de Borges que se llama La Rosa de Paracelso. Y entonces me has dicho que tu metodología de hacer la obra fue diferente de la que acabamos de ver. ¿Cómo fue la situación en este caso? Mira, un paréntesis de introducción. Una de las cosas que me parece a mí más fascinante de la obra de Borges es la variedad de ideas que contigo. O sea, cada cuento es como una ocurrencia. Y entonces me sorprende la versatilidad de la imaginación. O sea, es como la expresión de una mente sumamente fecunda y prolifera. Y entonces quise, un poco para homenajear que las metodologías de las obras fueran diferentes. O sea, aquella no me leí el cuento, este sí me leí el cuento. Y entonces me gustó mucho la idea esa de la diferencia humana. O sea, hay personas que realmente tienen el don o tienen un don y otras que no tienen nada. O sea, la historia cuenta este peregrino que viene a ver a Paracelso y quiere que le haga un milagro, ¿no? Porque tiene fama de que hace cosas extraordinarias. Y entonces me gustó mucho como Paracelso, pues le hace ver que él es una persona ordinaria. Y después entonces ocurre el milagro. O sea, hay muchas ideas humanas ahí, muchas ideas existenciales que se superponen, como la de la autoconfianza, ¿no? La verdad es que este personaje, Paracelso, sí tiene sus poderes, pero no les interesa. O sea, no les interesa hacer un espectáculo de esos, o sea, funcionan internamente. Y eso me parece muy interesante desde el punto de vista de la introspección humana y del mundo, de edificar el mundo espiritual humano. O sea, tú edificas tu mundo para ti y en esa medida es que tú vas a funcionar en el mundo con los demás, ¿no? Ese mundo lo estás edificando para que los demás te admiren o te aprecie. Y entonces, bueno, la obra la hice concentrada en esa idea, ¿no? O sea, hay hombres que son los dotados, los portadores del pensamiento, del regalo de Dios o de la magia, de la creación o de lo que sea, y hay hombres que no. Entonces, por eso hice estas figuras que están en un búscar, que son como flores que ya no tienen vida, ¿no? O sea, tienen una vida, pero limitada. Y el otro es como una rosa que vive y que se mueve y tiene toda esta compleja maquinaria en su interior. La idea esta es genial, porque es realmente una idea que está en el cuento, pero que mucha gente lee el cuento y está obsesionado con otra idea del cuento. Esta es muy fuerte en el cuento y, sin embargo, pasa completamente desapercibida. Y es muy interesante que tú te hayas fijado en eso. Y me parece que en cierto sentido tiene que ver con el hecho de que tú eres artista. Pero tú tienes algo que dar. Tú tienes y es una cosa que viene de adentro. Y el buen artista es ese. No es el artista que está tratando de responder a lo demás, como de hacer con lo que le piden o lo que quieren. Sino tú haces lo que haces y si se acepta o no se acepta, bueno, eso es, lo tiene que determinar el otro, ¿no? Pero la vida tuya es básicamente, tú tienes tu arte, tu estilo, tus intereses, y tú pintas todas estas cosas, pero en cierto sentido no es porque alguien te dijo, yo quiero esto, quiero lo otro, sino porque eso es lo que tú quieres hacer. Hace un momento me estabas diciendo el asunto de las cajas estas que tú empezaste a hacer. Y cómo tú empezaste a hacerlas, y no sabía si sirven a vender o si no sirven a vender o porque iba a ser la reacción de la audiencia. Y sin embargo las hiciste. ¿Por qué no nos cuentas algo de eso? Para que la audiencia sepa. Porque yo creo que eso tiene mucho que ver con la idea esta que tú estás proponiendo de interpretar a este momento de Borja. Primero yo creo que la autenticidad de un artista o la autenticidad de cualquier vocación en la vida se basa en seguir tus propios impulsos, tus propias necesidades más profundas. Y eso es lo que yo trato de seguir en mi trabajo. O sea, yo tengo una idea y eso es lo que quiero decir. Y después, pues, no sé si a alguien le va a interesar o no, pero yo tengo la necesidad de decir eso y lo digo. Y a veces funciona, a veces no funciona. Ese es el reto de todas las profesiones. Y yo creo que todo tiene que ver con un proceso, como estábamos hablando ahorita, de la introspección. O sea, es un diálogo con uno mismo, con nadie más. Nadie te puede decir cuáles son tus interrogantes, nadie te puede decir cuáles son tus conflictos, cuáles son tus respuestas. Yo creo que esto es algo que te lo das tú mismo. Tú mismo te planteas las interrogantes, tú mismo te das las respuestas. Tú mismo tienes la clave de la existencia. O sea, funciona de manera individual en cada persona. Y entonces yo creo que el artista debe mirar mucho para adentro y concentrarse en cuáles son realmente sus obsesiones, cuáles son sus necesidades, cuáles son los mensajes que quiere transmitir y elaborar su lenguaje sencillamente. Y tienes ahí siete de estas caras, ese número. Bueno, mira, en mi obra yo particularmente, que tiene mucho que ver con vos, la obra de vos está llena de aristas y de pequeños detalles que te das cuenta de que no es simplemente el desarrollo del ejercicio de escribir. No es un acto estético, es un acto más bien de pensamiento. Y entonces tú te das cuenta que cada palabra, cada oración, cada párrafo es como que contiene una clave, un secreto. O sea, el secreto no existe. Jorge es un creador de ficción, pero el secreto está en el espectador. O sea, es como que tú estás mirándote en un espejo, estás descubriendo algo que te va a... te va a revelar algo que está dentro de ti mismo. Entonces, cuando yo hice los dibujos, yo normalmente en mi obra trabajo igual. O sea, cada detalle, cada elemento, es como una palabra de un diálogo trascendental o sagrado. Entonces, tiene que estar bien escogida porque tiene que ser eso y no otro. Entonces, en este caso, pues, puede ser igual. O sea, los números, los elementos, el color, las líneas, todo está cuidadosamente colocado como para crear el enigma ese de la obra. Por ejemplo, los personajes están dialogando. O sea, en la boca verde están diciendo algo y la rosa no está diciendo nada. Pero le está con el... O sea, hay un diálogo ahí de mutismo. Pero hay un gesto. Sí, o sea, yo... Este personaje es como que habla en silencio. Nosotros no dicen nada hablando. Es un juego con todo eso significado. Muy bueno, muy bueno. Bueno, me parece que lo que nos queda es ver la tercera obra. Y otra cosa que te iba a preguntar es tú debías de pensar en hacer una serie sobre Borges. Ya tienes tres o tienes dos, vas a hacer otra. Porque realmente sería fantástico que hicieras, digamos, una serie de dibujos como estos o lo que sea, pinturas, sobre diferentes cuentos de Borges. Sería interesante, ¿no?